Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este, su espacio, su programa, Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre, un programa interesantísimo de formación e información y de orientación para toda nuestra feligresía, el pueblo de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo y también vamos a ver esta importante fiesta que hemos celebrado de la Altagracia. Pero vamos a reflexionar también y a ver esa carta pastoral de la conferencia del Episcopado Dominicano sobre la figura de San José que es custodio de Redentor y además modelo del creyente. De manera que tenemos mucho, pero mucho contenido para todos ustedes. En este su espacio, Pastores con Olor Ovejas. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, en este su espacio televisivo, Pastores con Olor Ovejas. Gracias a Dios somos afortunados. Cada semana tenemos un pastor diferente de nuestra arquidiócesis y también de nuestro país y del mundo. Hoy contamos con la presencia de un pastor muy cercano y que representa a todo un arquidiócesis como vicario, como obispo auxiliar. Estamos hablando de José Amable Durán. Monseñor, bienvenido una vez más. Gracias Padre Kennedy. Siempre una alegría poder saludarles a ustedes que nos miran detrás de la pantalla y nos siguen también a través de las redes sociales. En este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Claro que sí, Monseñor. ¿Y cómo le ha pasado? ¿Cómo vivió esa fiesta que hemos estado celebrando los últimos días? Las fiestas de Navidad siempre son una alegría, un gozo para toda la iglesia y para todo el país. No solamente porque la familia se junta, sino porque recordamos los misterios de la vida de Cristo. Y todavía los dominicanos tenemos como una prolongación de esa fiesta de Navidad, porque la Altagracia, el cuadro, lo que nos presenta es justamente el misterio de la Navidad, el misterio de la encarnación. Ahí aparece nuevamente María, José, el niño. El texto también de la llena de gracia. O sea, es como una prolongación lo que estamos viviendo ahora en estos nueve días. Hemos vivido en estos nueve días con la novena Nuestra Señora de la Altagracia. Así mismo. Entonces, vamos, Monseñor, a proclamar este evangelio que está tomado de San Lucas, 1 del 1 al 21. Bueno, dice así, excelentísimo Teófilo. Muchos han emprendido la tarea de proponer un relato de los hechos que se me han verificado entre nosotros. Siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra, yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos los que la alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fíos en Él y Él se puso a decirle, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sintomático mirar la profundidad con que Lucas le escribe al ilustre teófilo, así lo llama. Y ya esa primera nota vemos ahí un, podríamos decir, esas maneras respetuosas del evangelista dirigirse a teófilo, ilustre teófilo le dice. Y luego también pues la razón de por qué escribe el Evangelio, dice para que tú conozcas la profundidad, el tesoro de la palabra de Dios. Y lo hace sobre todo primeramente mirando la tradición de lo que fueron testigos oculares del Evangelio. Lucas no fue discípulo de Jesús como lo fue Pedro, lo fue Juan, no. Pero ahora investiga paso por paso, dice, las tradiciones que le regalaron los apóstoles. Y entonces pone por escrito todo lo que ha investigado de una manera ardua, seria, con mucho sacrificio. Porque no fue fácil también para el evangelista remontarse incluso al nacimiento de Jesús. Para investigar allí qué pasó, cómo fue aquello. Y también pues mirar paso por paso cómo la vida de Jesús se fue desarrollando. Porque los discípulos no fueron, podríamos decir, biógrafos de Jesucristo. No, sino que con su memoria fueron captando cada elemento, fueron predicando. Y ahora Lucas, como ya los discípulos, los apóstoles, iban pasando en su generación, pues inspirado por el Espíritu Santo decide poner esto por escrito para que quede hasta la posteridad. Y gracias a ello llega hasta nosotros al día de hoy. Oye, qué interesante, Monseñor, porque precisamente Lucas, que no fue testigo ocular, no estuvo ahí con Jesús como los demás que usted ha dicho. Precisamente Lucas es el que le dice a Teófilo que va a organizar los textos y para que Teófilo lo profundice y que es el que va entonces a ver todos esos textos. Y Lucas escribe de una forma tan ordenada y como tan bien, uno de los mejores evangelios para entender. Cada evangelio tiene su importancia, pero vemos que Lucas toma muchos detalles, muchas fechas, mucho el contexto también del momento, quiénes son los emperadores, quién es el, qué sé yo, el rey. Todo eso, para Lucas, todo eso es importante. Así es, Lucas mira los detalles. Y todo parece indicar que Lucas fue discípulo de Pablo también. Por eso, pues, lo vemos narrando los hechos de los apóstoles, cómo también se concentra en esta figura paulina. Además, también Lucas escribe para los gentiles, no escribe para judíos, sino para los gentiles. Por eso vemos que Lucas es más abierto a la gentilidad, es más abierto, podríamos decir, en lo que es el anuncio, la proclamación de su evangelio. Pues, Mateo sí que escribe para judíos, pero Marcos y Lucas más bien se abren a la gentilidad, abren la puerta de la palabra hacia esa nueva corriente de cristianos que iba abrazando el evangelio. O sea, vamos a decir como al público, a todo en general. Y cuando dice que Jesús tomó el libro y desenrollándolo, leyó ese pasaje tan hermoso, ¿cuál era la tradición en ese momento? ¿Por qué tomó ese libro y por qué no fue el otro? No sé. Siempre los sábados en la sinagoga había uno de los hombres, porque en la sinagoga existían los hombres los sábados, y uno de ellos pues tomaba la palabra, ese día la tomó Jesús. Ok. La tomó Jesús y se presentó como uno más. Sin embargo, lee este texto del profeta Isaías, ¿verdad? Del profeta Isaías. Y decía el día pasado que es sintomático también que en la sinagoga, no siempre el que, podemos decir, el que explicaba la palabra era el que bendecía, sino que cuando había un sacerdote allí era el sacerdote el que bendecía al final la comunidad. Y lo hacía con la oración de bendición que siempre utilizamos en el año nuevo, al iniciar el año. Que el Señor ilumine su rostro sobre ti, que derrame su gracia sobre ti, que te bendiga. Era el sacerdote el que tenía la potestad de bendecir. Bien, pero el evangelio que nos ocupa hoy, Jesús está en la sinagoga y abre el libro en este trozo del profeta Isaías que dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Ya el Espíritu se había manifestado en el momento del bautismo. Ya el Espíritu también había conducido a Jesús al desierto. Así lo dice también el evangelista Lucas. Lo había conducido al desierto. Y ahora el Espíritu lo lleva a la sinagoga. Y allí podríamos decir, esta es como su carta de presentación, como su carta de identidad. Eran como sus credenciales. El Espíritu del Señor ahora es como el profeta que lo presenta ante la comunidad. Y Jesús entonces, ¿verdad?, termina diciendo, hoy se cumplen estas palabras que acaban de escuchar. Hoy se cumplen. Y hay un detalle importante también del evangelio, y es que los ojos de los creyentes, de los judíos que estaban allí, estaban fijos en Jesús. También es una llamada para nosotros de fijar nuestros ojos en Jesús, fijar nuestros ojos en el Señor. Pero también tú y yo hemos recibido ese espíritu. Igualmente, hemos recibido el espíritu para anunciar la buena noticia a los pobres. De ahí que tú y yo tenemos esa misión de llevar el evangelio, y lo podemos llevar de dos maneras, ya sea anunciando la palabra de viva voz, pero sobre todo de manera especial con el testimonio. El testimonio en la familia, en la comunidad, en la parroquia, en la escuela, en el consultorio, a donde quiera que estoy. Y ahí también soy un comunicador, un transmisor de esta palabra, de este evangelio. Monseñor, ya lo había dicho el profeta Isaías, el espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, dice también más abajo, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Pero en esa frase tan breve, hay muchas cosas, Monseñor. Así es. Son muchos milagros que se envuelven ahí. Por eso, la misión de Jesús, podemos llevarla a cabo no una sola persona. Usted tiene dones, yo tengo dones, cada uno, usted tiene unos dones distintos a los míos, y carismas distintos a los míos. Por eso hay quien en la iglesia tiene el carisma de los pobres. Podríamos decir, hay gente que tiene ese don de organizar actividades de generosidad, de compartir, de fundar orfanatorios. Es un don de Dios en la comunidad. Y otro de predicar, Monseñor. Otro tiene el don de predicar, otro tiene el don de ir a las cárceles, otro tiene el don de obrar milagros, otro tiene el don de hablar en lenguas. Monseñor, y no hay que ponerse mal porque el otro tenga dones, y el otro desarrolle sus dones. Todo lo contrario, más bien alegrarnos, porque todos formamos, podríamos decir, la única iglesia de Cristo, y el don que cada uno ha recibido, lo ha recibido, es una gracia de Dios, es un don del Espíritu. A veces también se da Monseñor que le piden a uno, o a una persona, o a un sacerdote, un don que no lo tiene, si tiene uno diferente. Ah, pero ¿y por qué tú no haces esto? O porque no tiene ese don, lo tiene otro. Así mismo. O sea, que no todos tienen que tener todos los dones, ¿verdad que no? De ninguna manera, ya lo dice muy claramente el apóstol San Pablo, y el domingo pasado leíamos ese evangelio. Hay diferentes dones, diferentes carismas, pero un solo espíritu, un solo Señor, un solo Señor. Sin embargo, todos unidos en una misma fe, en una misma iglesia, impulsando ese carisma para la gloria de Dios, y la edificación de la iglesia. Amén. Con ese mensaje, vamos a una breve pausa, y después retornamos con todos ustedes. Hay mucho más todavía. Muchísimas gracias por permanecer ahí, frente a tu pantalla, participando de este tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Estamos meditando sobre el evangelio del domingo, y ahora pasamos a otro bloque muy importante. Los obispos estaban reunidos. Los obispos reflexionaron sobre una carta pastoral y un tema. Y como Monseñor Amable Durán estaba ahí, pues entonces le preguntamos a él, Monseñor, ¿cómo le fue toda esa reunión y ese encuentro de la conferencia? Siempre tenemos este encuentro de Navidad al iniciar el año, pero antes ya de entrar podíamos ir propiamente en el trabajo, y en esa reunión siempre se trata el tema de la carta pastoral. ¿Qué hacen, Monseñor, antes que todo, ¿qué hacen los obispos reunidos? ¿Cuál es la agenda? ¿Se levantan, desayunan juntos, comparten, reflexionan sobre algún tema? En una conferencia, ¿qué se hace? Para nosotros lo que no sabemos. Lo primero es, bueno, nos levantamos, ¿verdad? Temprano, luego pues viene la Eucaristía con las laudes, después viene el desayuno, luego viene la sesión de trabajo en la mañana, con un breve receso a media mañana, y nuevamente siguen las intervenciones, y en la tarde por igual, o sea, también se termina la mañana, ya sea con la oración, de una hora de las oraciones intermedia, la sexta, o simplemente se reza la Eva María, y de ahí la comida, luego pues un poco de descanso, luego viene trabajo nuevamente, al final la víspera, cena, y después entonces sí ya un tiempo como de compartir, después de la cena, algunos aprovechamos también para rezar el rosario, mientras en ese espacio de tiempo, otros juegan dominó, pero mañana y tarde es un tiempo intenso de trabajo, de reflexión, y la conferencia del Episcopado Dominicano tiene por tradición intervenir en su magisterio ordinario, en dos ocasiones, primeramente el 21 de enero, con la tradicional carta pastoral, con motivo de la celebración del día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, y con el mensaje del 27 de febrero, son dos intervenciones distintas, primeramente una carta pastoral, y lo otro es un mensaje, hay que distinguir eso, la carta es en enero, en enero, y el mensaje en febrero, en febrero, la carta pastoral, podríamos decir, toca un tema más de fe, más religioso, podríamos decir, el mensaje va más dirigido, a lo que es la parte social, podríamos decir, política, económica, aunque también visto desde la fe, y lo mismo la carta pastoral, también en sus primeros números, también da una mirada a la realidad, pero cada uno pone el acento en un elemento, este año, la conferencia ha visto oportuno, aunque ya pasó el año de San José, no desaprovechar el momento, para tratar este tema de José, y lo ha hecho de una manera catequética, de una manera bonita, por eso también les exhortamos, a leer este documento, a seguir profundizando en San José, y el título que lleva es José, custodio del Redentor, y modelo del creyente, vuelvo y lo repito, José, custodio del Redentor, y modelo del creyente, ya solamente ese primer título, custodio del Redentor, custodio es aquel que cuida, eso es un custodio, José tuvo la misión, de cuidar de Jesús, de instruirlo, de educarlo, también de proporcionarle, lo necesario, para que se desarrollara, como cualquier niño, como cualquier joven, y llegara a la adultez, incluso el mismo Jesús, aprendió el trabajo, que José hacía, pero bueno, vamos entonces, a lo que es el contenido, de esta carta, primeramente, hay una mirada, a la realidad, y naturalmente, se sale aquí, el tema de la pandemia, hemos visto, con dolor, todos los efectos, de esta pandemia, que hasta el día de hoy, nos sigue, nos sigue castigando, pero hay, un elemento aquí, que se subraya, y es que, la, la peor pandemia, no es esa pandemia, física, la peor pandemia, es el vacío de Dios, la peor pandemia, es el alejamiento, de Dios, el alejamiento, de Dios, entonces, en este sentido, se resaltan, cuatro tipos, de pandemia, la primera, es, la pandemia, de la mentira, cuántas mentiras, se viven hoy, en la sociedad, ya dice, San Pablo, que la injusticia, se oculta, detrás de la mentira, mentira, entre las parejas, mentira, en los medios, de comunicación, donde se vive, muchas veces, del chisme, de las apariencias, de los escándalos, mentiras, y todo eso lo dice, ahí en la carta, monseñor, todo, bueno, en un número, lo dice, lo dice, mentiras, también, en la, en la administración, de la justicia, por gracia de Dios, ahora tenemos, una justicia, que está siendo, que está queriendo, sacar a la luz, tantas mentiras, y tanta corrupción, esto hay que también, digno, hay que alabarlo, y hay que, acogerlo, y apoyarlo, mentiras, en tantas, de tantas formas, la pandemia, de la mentira, pero no solamente, la pandemia, de la mentira, también tenemos, la pandemia, de la violencia, la violencia, la violencia, en el matrimonio, por eso, cuantos feminicidios, la violencia, también, en las calles, somos testigos, de cuantas muertes, han ocurrido, en las calles, manos de policía, también, gente, que no puede, que por cualquier cosita, en la calle, pues, inmediatamente, responde con agresividad, las violencias, también, en las instituciones públicas, porque no hacer justicia, es una forma, también, de hacer violencia, es una forma, violencia, de administrar el poder, la violencia, también, también, tenemos la pandemia, por otra parte, del afán de dinero, el afán de dinero, es otra pandemia, que cunde, en la sociedad, que cunde, en el mundo, y, y la pandemia, finalmente, del desorden hedonista, del desorden, del placer, el desorden, del placer, y, y que tanto daño hace, podríamos decir, a nuestra sociedad, entonces, ante esa realidad, el Papa, y la iglesia, y nosotros, también, como obispo, presentamos a José, a José, como hombre puro, como hombre casto, como hombre no violento, si José, hubiese sido un hombre violento, como los que tenemos hoy, cuando se enteró, que María, estaba embarazada, ahí mismo, pues, acaba todo, como hacen, los hombres violentos, los imprudentes, pero no, José es modelo de padre, de familia, es modelo de hombre pacífico, es modelo de hombre, podríamos decir, de fe, que no actúa, de manera repentina, sino que, eh, es capaz de escuchar, de esperar, una palabra de Dios, de pedir un signo de Dios, de pedir un signo de Dios, y también, pues, eh, vemos a José, como ese modelo, de creyente, de creyente, modelo de fe, que espera, eh, la manifestación de Dios, no señor, muy profundo, muy profundo, la carta, de verdad que, pues, yo quiero que usted me diga algo, padre Kennedy, sobre José, dígame algo, padre Kennedy, José el Justo, monseñor, que se ajustaba, a los planes de Dios, y cuando, cuando el señor, en un momento, le dijo a José, que tenía que ir a Egipto, entiende, y que, el episodio que usted mencionaba, de la Virgen María, José, el niño que va a tener, eh, sobra del Espíritu Santo, José aceptó, José también, me encanta a mí, la discreción de José, no está en el medio, está discreto, está en silencio, trabajando, José también, el carpintero, un padre también, que enseña a su hijo, el valor, el valor del trabajo, José también, esa figura, también José modelo, de los seminarios, tiene, José modelo, de los seminarios, la pureza también, de José, entonces, de José, tanto hay que hablar, pero a mí me ha encantado, como la conferencia, de Episcopado Dominicano, han tomado, ese modelo, de San José, y lo han adaptado, muchas veces, todo lo contrario, a la figura de San José, como muchas veces, lo vemos nosotros, en cotidiano, la injusticia, la mentira, el engaño, y todo eso, todo ese mundo, que va contrario, a lo que realmente, es José. Y también, la segunda parte, la carta pastoral, hace un paralelismo, entre José, el hijo de Jacob, del antiguo testamento, y José, el hijo de Jacob, que fue el padre adoptivo, de Jesús. La primera semejanza, que hay entre estos dos, es justamente esa, el padre de cada uno, se llamaba Jacob, por eso, José es como el último, de los patriarcas, no solamente, porque es modelo de fe, al estilo de Abraham, y porque fue un peregrino, de la fe, sino también, porque, coincidencialmente, el padre de cada uno, se llamaba Jacob, pero, pero también, José, vemos que José, que fue vendido, por sus hermanos, luego fue también, en que en medio, de las necesidades, de aquel pueblo, le proveyó luego, el pan, a toda esa región, así también, José, de Nazaret, es el padre adoptivo, de Jesús, que nace en Belén, y que se constituyen, el pan de vida, no ya para el pueblo, de Israel, sino para el pueblo, santo de Dios, que somos la iglesia, excelente, monseñor, monseñor, y que mensaje, le da para resumir, esa carta, porque ya el tiempo, vamos a ver el video, donde también, el secretario, de la conferencia, monseñor, Fautino Burgos Brisma, dice también, hace un, tiene unas palabras, un discurso, que mensaje, ya para finalizar, este bloque, usted, le da a la sociedad, desde el punto de vista, de esta carta pastoral, que en medio, de esta pandemia, que está engendrando, también, mucha escasez, y así como José, el hijo de Jacob, el patriarca, proveyó el pan, y tuvo la gracia, también, de ser asistido, por el espíritu, que miremos, también a José, ha sido providencial, que el Papa, haya puesto a José, como modelo, como un referente, ahora, en estos tiempos difíciles, a José, el padre de Jesús, ese que custodió a Jesús, también, te custodiará a ti, custodiará la iglesia, custodiará, nuestra sociedad, nuestras familias, pero debemos, abrir nuestro corazón, a él. amén, y con ese mensaje, tan extraordinario, bonito, de nuestros obispos, de la conferencia, vamos a una breve pausa, y después, retornamos, con mucho más, para todos ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, gracias por estar ahí, participando, de este, su programa, Pastores, con olor, a ovejas, y estamos escuchando, esta interesante, reflexión, de la carta pastoral, sobre la figura, de San José, que San José, es el custodio, del Redentor, y también, es el modelo, de fe, de creyente, y estamos hablando, de algo muy interesante, Monseñor, José Amable, estábamos hablando, algo muy interesante, usted, de ese paralelismo, del José de Egipto, y el José, ya el, de la Virgen María. Y otra semejanza, entre José, el esposo de María, y José, el patriarca, el de Egipto, como dices tú, es que los dos, saben interpretar, los sueños, los dos, a los dos, Dios se les revela, a través de sueños, y los dos, fueron obedientes, a la palabra de Dios, que se les reveló, de esta manera, también, podríamos decir, a cada uno, el Señor, lo pone al frente, de su casa, a José de Egipto, al frente, del faraón, como mayordomo, como frente, al frente, de su casa, para que administre, los bienes, así, también, José es, a José, Dios lo elige, para ponerlo, al frente, de su casa, del hogar, de Nazaret, y el cuadro, de la Virgen, de la Alta Gracia, nos presenta, José, ahí también, en el hogar, de Nazaret, como, custodio, de Jesucristo, como, custodio, de la Virgen María, por eso, como decía ahorita, que importante, es que el Papa Francisco, un hombre, realmente, ungido por Dios, un hombre, también, iluminado, por el Espíritu, haya incluido, a José, dentro de la plegaria, eucarística, eso fue un asiento, también, del Papa Francisco, de estos últimos tiempos, poner a José, dentro de la plegaria, eucarística, y ahora, también, llamar, a este año, dedicarlo a él, para que, vayamos a él, para que, confiemos en él, decía, Monseñor Flores, que, José, es, lento, pero, es seguro, entonces, confiemos, en nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia, José, que, así como, él cuidó de María, y de Jesús, también, cuidará de nosotros. Así es, Monseñor, y viendo esta, interesante, carta pastoral, de nuestros, obispos, reflexionando, sobre la figura, de José, es que, de José, hay tanto que decir, Monseñor, que yo me sorprendo, cada vez que se habla, desde algún punto de vista, mire, esos paralelismos, muy interesantes, de ser José, en patriarca, y José, el esposo de la Virgen María, y sobre todo, ver a José, como modelo, que muchas veces, nosotros nos salimos, de ese ser, de la figura, de José, y sería como modelo, por querer ser así, esa, esa humildad, esa sencillez, es incluso, dejarse llevar, por el mismo, por el mismo padre, cuando le pide un servicio, y ahora hay que ir a Egipto, y ahora hay que retornar, de Egipto, y ahora realmente, hay que cuidar al niño, y él, y siempre, ahí, sencillo, y humilde, esa figura de José. Así es, silencioso, discreto, pero fuerte, en la fe. Eso es lo más importante, por eso, vamos ahora a presentar, un video, donde, Monseñor, Faustino, Burgo Brisman, que es, el secretario, del Episcopado Dominicano, entonces, va a tener, unas palabras, un resumen, de esta carta, tan interesante, para todos nosotros. Señor director, vamos arriba. Gracias, 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 ya estamos llegando, al último bloque, de este, su espacio, Pastores con Olor a Oveja, y como de costumbre, el último momento, es para hablar, de todas esas actividades, que han pasado, y también que viene, la agenda, del Arquidiócesis, de Santo Domingo, de cada uno, de nuestros, de nuestros obispos, y alzobispo. Tengo que decir, que hacen una bendición, nuestros pastores, están continuamente, en los barrios, en las, en las comunidades, de los residenciales, en celebraciones, confirmación, bautizos, dando charlas, dando cursos, y ahí están nuestros pastores. Por eso aquí, el día 15, el monseñor Francisco Soria Costa, ha tenido la apertura, junto a los obispos auxiliares, de la fase del sínodo, Dios es sano, de la, del sínodo, de la sinodalidad, que se está llevando adelante. Eso fue en la catedral, primada de América, donde estuvimos los sacerdotes, estuvimos, estuvieron ahí nuestros obispos, y una representación, de los fieles laicos. De verdad que fue un, una celebración hermosa, nuestro alzobispo, ha tenido una humilidad, extraordinaria, donde llamaba la sinodalidad, llamaba a trabajar juntos, llamaba también a consensuar, consenso, consensuar, las, los proyectos de la iglesia, llamaba también algo muy importante, dejarse transformar, por la palabra de Dios, por el Señor, y no acostumbrarse, simplemente escucharla. O sea que, yo le invito a ver esa, esa celebración de nuestro alzobispo, en las redes sociales están, en el canal de, de Televida también, en el YouTube, ahí está, de manera que fue extraordinaria, y yo me emociono, de recordarme nada más de eso. También, Monseñor, el lunes, colocaron una imagen de la Alta Gracia. Se bendijo, y se colocó la imagen de la Alta Gracia, en la Basílica, de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. Para mí, uno de las, de los lugares, emblemáticos, de Latinoamérica, Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América, el hecho de que esté allí, con motivo de estos 100 años, de coronación canónica, de Nuestra Señora de la Alta Gracia, también es muy significativo. Por otro lado, Monseñor, con motivo, al año jubilar, Monseñor, Gurullón Estrella, Obispo en Mérito, de San Juan de la Maruana, y un servidor, y un equipo también, de técnico, y también acompañado, del General Febrillé, y el piloto, Miguel Torres, hemos subido al Pico Duarte, para celebrar, una Eucaristía, que ha presidido, Monseñor Gurullón, y desde ahí, entonces, se ha bendecido, todo el país, una bendición especial, desde lo más alto, de, de la tierra, que es el Pico Duarte, y desde ahí, entonces, se ha bendecido, fue una celebración, preciosa, tengo que decirle, Monseñor, que, en un momento, yo tenía tan miedo, tantos pinos altos, y viendo ese helicóptero, que pasaba, de esas hélices, así, y yo, bueno, no le cuento mucho, porque todavía me da miedo, entonces, ahí estuvimos, también, compartiendo, experiencias, con los mismos pilotos, y también, viendo toda, toda esa hermosa, esa hermosa, cordillera central, con toda esa, esa vegetación, y todo, y desde ahí, una bendición especial, para todo nuestro país, para que ya, esa pandemia, nos deje, y cese ya, toda esa epidemia, y venga ya, un tiempo nuevo, por intercesión, de la Virgen de la Alta Gracia. También, al iniciar, las patronales, de nuestras señoras, de la Alta Gracia, se puso, a peregrinar, por nuestras, vicarías episcopales, el cuadro, de nuestra señora, de la Alta Gracia, y ahora, también, la conferencia, del episcopado, también, en rueda de prensa, ha publicado, la, esta carta pastoral, que ya hemos presentado, y que, lo estamos haciendo, sobre todo, para que usted, acceda, a esa carta, que está, en la página, de la conferencia, del episcopado, y también, la puede encontrar, en edición escrita, a través, de amigos del hogar. Exactamente, y en la vicaría, de pastoral, puede encontrar, en el Alzo de Juan. La solemnidad, de nuestra señora, de la Alta Gracia, el que hemos vivido, el viernes pasado, Monseñor, yo estoy sorprendido, cuanta gente, ha participado, de todas, esas celebraciones, realmente, el pueblo dominicano, es un pueblo, altagraciano, realmente, el pueblo dominicano, es un pueblo, que tiene, una devoción firme, a nuestra madre, y en este año, donde estamos, celebrando, el año jubilar, la fiesta, de la Alta Gracia, también, fue mucho, con mucho más fervor, con mucho más presencia, y se ha, hecho una bendición, por cielo, mal y tierra, donde, desde el, aeropuerto, de Higüero, ahí salieron, unos aviones, y iban, con la custodia, iban también, con la imagen, de la Virgen, de la Alta Gracia, y han bendecido, desde lo alto, también, todo nuestro país, estamos pidiendo, la bendición de Dios, por cielo, mar, y tierra, pidiendo al Señor, que tenga piedad, de su pueblo, que somos pecadores, pero sobre todo, les pedimos, a cada uno de ustedes, que no deje, de rezar el Rosario, y de pedir, por esta intención, para que el Señor, bendiga a nuestro pueblo, pero más que hacer el Rosario, también, es, escuchar la palabra, de la misma Virgen, que nos ha dicho, hagan, lo que Él les diga, si hacemos, lo que Él nos dice, de seguro, que vamos a haber, hecho el milagro, que Jesús quiere hacer, con nosotros, los dominicanos, en este año, Altagraciano. También, por otro lado, el día 26, de este mes, son los 210 aniversarios, del natalicio, padre de la patria, Juan Pablo Duarte X, es importante celebrar, hay que ver, la fe de Juan Pablo Duarte, hay que ver también, cómo asumió, todos esos principios, la trinitaria, de la trinitaria, cómo asumió también, ese lema, de la sagrada escritura, la verdad, les hará, libres, entonces, libres, entonces, un hombre de fe, con valores, cristiano, con valores, católicos, el día 30, también, de este mes, es la jornada mundial, de la infancia misionera, y el 31, espero un programa especial, que vamos a tener, aquí en Televida, donde, vienen los ministerios, a cantar, a la juventud, de manera que, muchas actividades, muchos encuentros, como iglesia, como, como arquidiócese, tenemos, monseñor, un mensaje, para la juventud, en, ahora que estamos, en el mes, de la juventud, bueno, hay una preocupación, con la juventud, y es sobre todo, la música, que escucha, y yo, eh, les exhortaría, que mediten, en la música, que ustedes escuchan, porque, cuanta violencia, se siembra, en ese reggaetón, llamando, directamente, a usar, a usar, drogas, a, a hacerte, de dinero fácil, es una música, que promueve, la promiscuidad sexual, que promueve, la deshonestidad, la infidelidad, entonces, mi llamado sería, o nuestro llamado sería, simplemente a eso, eh, que música yo escucho, porque lo que, entra por los oídos, generalmente, hace cala, en el corazón, y de lo que está lleno, el corazón, de eso, habla la boca, también, por tanto, si eres devoto, de María, si realmente, quieres, eh, sentar, tu, construir tu vida, que es tu casa, sobre cimientos, sobre roca, entonces, mira, con qué, eh, material, estás construyendo, tu futuro, tu vida. Oye, que bien, monseñor, que buen mensaje, y sobre todo, escucha música de las buenas, nosotros tenemos un conjunto de ministerios, tenemos un conjunto de, de artistas, que tienen siempre buenos mensajes, incluso, si quieres escuchar música urbana, hay música urbana, con buen, buenos valores, con sentido, con fe, hay muchos artistas católicos, muy buenos, que ya, que han producido música urbana, pero con un mensaje positivo, no con un mensaje destructivo, ni negativo, de manera que escucha música, de la buena, que bueno, monseñor, que vamos en sintonía, porque viene, viene una campaña, para escuchar música de las buenas, precisamente, ayer, estábamos con el Consejo de Pastoral de las Artes, organizando esa, esa campaña, que viene en el mes de febrero, escucha música de las buenas, y no música que destruya, tu vida, que destruya tus principios, monseñor, hemos llegado al final, un mensaje, digo, una bendición especial, a tantas personas, que están contagiadas, a tantas personas, que están pasando precariedad, como usted bien dijo, monseñor, y un mensaje, a toda nuestra, nuestra nación dominicana. Bien, simplemente eso, encomendémonos, a la madre de Dios, ahora también, les invito, a que recemos el ave María, todo este mes de enero, es un mes consagrado a María, y más que el mes, el año entero, en este año, jubilar alta gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. El Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, de ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Hasta una próxima entrega. Bendiciones. Bendiciones.